¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Yo no sé, yo no sé, pero también hay muchas ideas que van. Para mí que hay más cómplas que hay mujeres. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? Ok, vamos a hacer esta canción. Que yo sé que todos ustedes han estado en una canción que ha sido aquí, en San Juan. Y los mismos bailes, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡No, no, no! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!